Dejame, ponete aca Perfecto Eh, yo, Luis A ver ahi Ya vi, ya vi Mira la cara de... Perdóname, vos vas a enfocarla, vas a hacer enfocarla Despues, despues, despues Vacias si No, no, despues Despues, despues, despues Esto hacemos insert después Esto es así El, ahora, va a preparar la sal A la carne, dice, entender que la carne Solo va con sal Que esto es argentino Y lleva la carne Que además, bueno No, 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 no Vamos a hacer mas simple, escucha bien como es la historia El te tiene que decir como va a preparar la carne Y como el alcalde dice, prepara esto, esto, esto Y así, pa, 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 entonces cuando está preparando Todo lo único que hacemos es Va a insert, va al insert De lo que él está hablando, de lo que está haciendo ¿La entendiste? No, no lo entendí Vos lo que todo lo que va a hacer Si El te va a decir, yo voy a hacer esto Y después yo lo presento No, 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 no Primero lo presentá Si Que vamos a tener hoy Esto, y como se prepara esto Pa, 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 él te va diciendo Mientras él te va diciendo Este, hacemos los insert De lo que, de lo que él está haciendo No, no hace falta que él hable Y después vamos a...